La noche fue algo muy especial No quería que llegara la mañana Qué pena que... Fue una noche tan especial No parábamos de bailar Pegados Sin darnos cuenta fuimos a dar A un lugar un poquito más Privado Nos acabábamos de conocer Y aún así entramos a un hotel Luchamos cuerpo, cuerpo y piel con piel Y luego fuiste mía Y ya en la mañana Después de haber pasado toda la noche en la cama Hicieras con tu boca lo que a ti te dio la gana Y yo me daré un par entre tu valle y tus montañas Y ya en la mañana Antes de que venciera el cuarto y no nos molestaran Se me antojó poner tu cuerpo otra vez en llamas Pero al querer nombrarte yo no supe decir nada Yo olvidé preguntarte anoche ¿Cómo te llamas? 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 Y ya en la mañana Antes de que venciera el cuarto y no nos molestaran Se me antojó poner tu cuerpo otra vez en llamas Pero al querer nombrarte yo no supe decir nada Yo olvidé preguntarte anoche ¿Cómo te llamas? ¿Cómo te llamas?